Toda mujer tiene derecho a un embarazo sin complicaciones y a un parto digno, sin agresiones ni abusos. También tiene el derecho a ser tomada en cuenta en la decisión de si quiere tener un parto natural o cesárea, siempre considerando los riesgos, ventajas y desventajas de cada una de estas opciones. El parto natural tiene menores riesgos para la madre. La pérdida de sangre es la mitad que en la cesárea y las posibilidades de infección del útero postparto, endometritis y o fiebre puerperal también son menores en el parto natural. La cesárea es una cirugía que se realiza cuando está en peligro la salud de la madre o del bebé. Es conveniente para resolver problemas detectados durante el embarazo, como malposiciones fetales o durante un trabajo de parto. Algunas de las ventajas de un parto natural para la mamá son Mejor aporte de oxígeno a la placenta y al bebé, manteniendo así estables los niveles de azúcar en la sangre. La recuperación de la madre es más rápida. Control eficiente de los niveles hormonales y por lo mismo, menor tasa de depresión postparto. Disminución más pronta del exceso de peso inducido por el embarazo. Las ventajas para el bebé son Arroja todo el líquido del pulmón Mejora la oxigenación general y cerebral El bebé está más alerta Favorece la producción de leche y fortalece el vínculo de unión madre-hijo El bebé permanece en la habitación con sus padres inmediatamente Los riesgos de una cesárea para la madre son Los riesgos inherentes de una cirugía mayor Resultados adversos comúnmente encontrados Fiebre Infección de herida Infección de orina Y excesiva pérdida de sangre Complicaciones en el cierre de la herida quirúrgica Adherencias abdominales Mayor incidencia de mortalidad 4 a 1 en relación al parto natural La posibilidad de una lesión en los órganos próximos como vejiga o intestino Alteración en la posición de la placenta en un futuro parto Se incrementa el riesgo de placenta previa en embarazos posteriores Dificulta la lactancia Los riesgos de un parto por cesárea para el bebé Mayor incidencia de insuficiencia respiratoria No cuenta con la estimulación en sus pulmones Los bebés de peso normal que nacen por cesárea Tienen dos veces más probabilidad de morir en el periodo neonatal Es importante reiterarles que todos los hospitales y clínicas del sector salud Tienen la obligación de brindar atención de emergencia durante el embarazo, parto o puerperio A cualquier mujer que lo requiera El artículo cuarto constitucional asegura el derecho a la salud reproductiva de hombres y mujeres En el artículo 11 de la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación Se establece que el sector salud debe instrumentar programas de atención médica Para combatir la mortalidad infantil Y el artículo 3 de la ley general de salud considera prioritaria la atención materno infantil Por todo lo anterior Legisladoras y legisladores Trabajamos de la mano Y nos apoyamos en el centro de estudios para el adelanto de las mujeres y equidad de género A fin de avanzar en la promoción de políticas públicas Que apoyen el bienestar de todas las mexicanas Mujer, el sector salud está para ayudarte Infórmate y participa en la decisión de tener tu bebé por parto natural o por cesárea En el bien de tu salud y la de él Mujer, el sector salud está para ayudarte Mujer, el sector salud está para ayudarte